¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Señores! Con voluntad infinita, arranco del corazón, la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo... Pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí a todos ustedes. Trataré de hacer un poco rápido en mi exposición, ya que son varias diapositivas. La siguiente, por favor. Bueno, mi tema de investigación se centra precisamente en dos religiosidades populares, que es la Santería Cubana y la Santa Muerte en el DF. Para comenzar, pues, brevemente un esbozo del marco teórico-metodológico que yo ocupo. Puse algunos puntos nada más a manera de ser sintético. Bueno, me interesa primero pensar a estas religiosidades como parte de una religiosidad popular latinoamericana, en el sentido de Ramírez Calzadilla, autor cubano. En el sentido de que estas religiosidades comparten un mismo origen colonial, por decirlo de alguna forma. Hay un sincretismo por parte de tanto la Santería Cubana y la Santa Muerte con el catolicismo y los santos de ese panteón. Y partiendo de la idea de religiosidad popular como sincrética y como luminosa, en el sentido de valentularse sincrética, porque retoma de una y otra religión según le convenga al practicante, y luminosa en el sentido de que sagrado y profano no están separados de la vida cotidiana. La segunda teoría sería la de imaginarios sociales, en el sentido de que para mí un motor importante de esas religiosidades es el imaginario social, y un poco me baso en ello en Cordelos Castoriadis. No sé si sea muy adecuado, me parece un autor interesante para verlo, aunque tiene más carga hacia lo político. Me parece interesante tomarlo porque tiene una cuestión de entendimiento de la realidad social, no como única, sino como una carga subjetiva importante, y porque no solamente retoma lo social, sino también lo psicológico. Y dentro de los imaginarios sociales, para entender estas religiosidades, pues lo desgloso en redes de religiosidad, pensando que las prácticas que después les voy a comentar, bueno, se manejan por redes, es decir, por personas que se juntan, se conocen, de acuerdo a los intereses que le competen, que igual un poco aclararé un poco más adelante. Y bueno, los acusos que darían esos imaginarios sociales, de esas dos religiosidades, serían sus imágenes religiosas, sus discursos y prácticas religiosas. Las imágenes, bueno, las imágenes de sus santos, de cada una de ellas, los discursos, en el sentido de retomar como herramienta principal las entrevistas, a profundidad, y discursos porque tienen una carga importante de retórica, y prácticas religiosas en el sentido de Wittgenstein, un poco entender a esas religiosidades por cómo se desenvuelven en el ámbito situado, que se está viviendo, que tiene, como lo repito, una carga importante de subjetividad, y bueno, la otra parte serían los contextos sociales espaciotemporales, es decir, que esas religiosidades se entienden a partir también de que estamos en un contexto muy particular, en el DF, y bueno, concretamente voy a dar casos concretos de dónde se instalan estas religiosidades, algunos casas, templos, como les llaman, y dentro de eso, de los contextos, bueno, está la región de religiosidad, que es un poco también entender que esas religiosidades no solamente se desarrollan en una localidad, que en muchos de mis casos pues tienen que ver con contextos de vulnerabilidad, como la colonia Guerrero, la colonia Doctores, pero que también forman parte de una región un poco más amplia, como les comentaba, latinoamericana, y también pues que tiene que ver con un porcentaje que se ha estudiado, por ejemplo, hay un libro de regiones y religiones en México, donde en el DF se ha avanzado un poco en la pluralidad religiosa, o en la diversidad religiosa, mejor dicho, y que es un contexto donde el 90.3% de personas aún se considera católico a pesar de esta diversidad, y los campos sociales transnacionales, donde se instauran esas dos religiosidades, digamos, la santería cubana, como el nombre lo dice, viene de Cuba, y la Santa Muerte pues adjudica el contexto de México. Bueno, entonces rápidamente, ¿qué es la santería? Bueno, acá como algunos puntos, una religión de sustrato africano de las que se ha considerado religión de los orixas, es decir, que no solamente se encuentra en Cuba esta religiosidad y esta religión, sino que también se encuentra en Brasil, en las islas del Caribe, a partir de la migración africana, ya sabemos por el periodo de esclavización del siglo XVI al siglo XIX, y bueno, en Cuba y en los países que a partir de ahí se transnacionalizan, la región conserva la estructura de los hilés o casas templo, los oru, que llevo un poco explicando, y algunas de las particularidades de lo que se llama la santería propiamente en Cuba. Bueno, un pequeño mapa para dar un poco cuenta de dónde provienen esas religiosidades de matriz africana o estatua africana, pero igual mejor avanzo para... Bueno, ese es un mapa también que elaboró Ariely Juárez Huet, que es uno de los autores más importantes de santería cubana en México. Su libro se llama Transnacionalización y práxis de la santería en la Ciudad de México, y bueno, da cuenta puntualmente de cada religiosidad que proviene de África, de qué parte de África y hacia qué lado de América Latina se encerna. La siguiente. Bueno, aquí es una fotografía que la tomé en la Casa Templo, acá en la Ciudad de México, por la línea 12, por el metro de Nopaltepec. Bueno, es muy cerca de lo que es el barrio de Tomatlan, no recuerdo talización, Culhuacán, perdón. Es un poco para entender cómo es la religiosidad de la santería cubana. Son santos que, bueno, tienen una estética muy diferente a la religión católica, como puede ver en la fotografía. Es muy importante la cromática. Tenemos el color amarillo, que pertenece a una orilla mujer. Hay un sistema de sexo-género muy importante en la religiosidad. Se considera como la belleza, la feminidad, la maternidad. El blanco es Obatalá, que es el padre de los humanos, el que era los humanos, de toda esta cosmovisión. Se caracteriza con Ochanlá, se caracteriza con la Virgen de las Mercedes. El rojo, por ejemplo, es Xangó, dueño de la habilidad del baile, un oricha hombre, Yemayá, la de Azul, dueña de los mares, igualmente de la maternidad. Yoyalianza, que es la primera de abajo, que refiere a Centella, Endokin, otras religiosidades de origen africano. Se caracteriza con la Virgen de la Candelaria y, digamos, simboliza o está referida a los cementerios. Se dice que es la madre de nueve. La numerología, aparte de la cuestión de la cromática, es muy importante. Y, bueno, es una de las orichas que retomo más en este trabajo, puesto que la idea es la vinculación con la Santa Muerte en algunas casas-templos. Aquí, bueno, hice un listado que ya es de lo más conocido en la santería cubana, que es cuál es la equiparación o el disimulo, como debería organizar, es un cubano-americano, de la oricha con una transculturación católica. Hay veros casos como los que ya comenté en la foto anterior. No me parece necesario comentar todos. La siguiente. En sí son 401 orichas, entonces, solo retomo los más importantes. En esta diapositiva, bueno, es una de las bases realmente de la santería cubana y de la religión oricha, es decir, de la religiosidad en sí del surato africano, que está en el Caldomblé, en Brasil, en la Umbanda, en el culto a Xangó, en Trinidad, en Tobago. Retomo esta parte porque es una de las partes que se ha mantenido más firme en la santería. No diría núcleo duro, como diría Austin, pero sí más firme, en el sentido de que, a través de la historia oral, con base también a la resistencia que se tuvo a la esclavización en la isla de Cuba y en las diferentes localidades de América donde se tuvieron estas religiosidades, esta migración, pues se ha mantenido. A cada uno de estos, Odun, que le llaman, pertenece a toda una gran cosmología. Digamos que en estos sistemas, como diría Lázana Menéndez, autora cubana, sería un sistema proyectivo interpretativo, no divinatorio concretamente. Es importante porque los practicantes en la Ciudad de México acuden a una casa, templo y ley, digamos, a beneficiarse, tienen algún daño, alguna enfermedad, entonces el santero los va a atender con base a no lo que diga el santero, sino con base a lo que diga el orisha, o los orishas, y en este caso la palabra de los orishas se va a obtener por un código binario que se ha relacionado por algunos autores en Cuba con la cibernética, obviamente por esa cuestión del código que se maneja en las computadoras, y a cada uno de esos símbolos pertenece una historia. Digamos, aquí es un corpus que se le llama Ifá, que es el mundo del conocimiento, digamos el primer signo, en realidad es el número ocho, que es Bapa y Yopbe, Bapa es Papá, Yopbe o Okbe es ocho, entonces para que el ocho llegara a ser el primer signo pues tuvieron que pasar muchas cosas, es como un signo muy neoliberal. Digamos que la interpretación de estos signos pues varía mucho de cada practicante, pero también no solamente es a nivel personal, sino también a nivel nacional. En Cuba y en otros países de América hay asociaciones culturales, se llama Asociación Cultural Yoruba de Cuba, Yoruba porque es la principal etnia que aporta estas prácticas, y digamos que Bapa y Yopbe, por ejemplo, si no mal recuerdo, fue la letra que se sacó en el 2010 para México, justo como, no, perdón, 2012, justo en la entrada de Enrique Peña Nieto, entonces Bapa y Yopbe estaba, digamos, hablando de una situación difícil para el país, y podemos decir que sí, fue muy acertado. La siguiente, por favor. Es como un, son métodos de adivinación, digamos que se basan estos cuatro rumbos, en general la adivinación por parte del Babalao, es decir, del padre de los secretos, Bapa, Papá, Aguo, secreto, bueno, que tiene, esos son algunos de los signos que les comentaba Yopbe, está al norte, y bueno, es un cuatro en realidad, comienza de la derecha a la izquierda, arriba y abajo, y bueno, con diferentes rezos, como yupas a diferentes santos a los que se les rinde, moforival, es decir, como culto pleitesía, es como se puede, digamos, saber el destino, de las personas. Se dice que Orula, el oricha que tiene a cargo estos, estos corpus de Ifá, fue testigo de la creación, y por tanto, Orula, Orúmila, también Orula es una contracción de Orúmila, Orula, pues sabe el destino de todas las personas, y de todos, por eso es que se pueden hacer ese tipo de cosas, la siguiente, una de las herramientas que se utilizan para esta adivinación, es una cadenita, que está dibujada en cada uno de estos signos, la cadenita tiene cuatro, bueno, cuatro caparachos de jicotea, o caparazones de tortuga en cada lado, también puede ser otros materiales, como la mitad de una semilla de Iquín, que es una palma del Caribe, y bueno, depende de la posición que caigan estos caparachos, es decir, si cae cóncavo o convexo, va a ser el signo que nos está mandando la orilla, y por tanto, lo que se le va a decir al que asiste, y detrás de eso hay pataquís, es decir, refranes e historias de lo que cada odú contiene, son 16 odú en total, digamos que es la permuta de combinaciones, son 256 signos de Ifá, aquí dice 16 odú, y megi doble, que va binario, y en total serían alrededor de 4.030 historias, que en África, pues el babalao tenía que estudiar más o menos 7 años para poder ser consagrado, a padre de los secretos babalao, y en la actualidad, pues en el DF y en varias partes de América, incluso de Europa, pues se ha dicho mucho de la comercialización de esas prácticas, entonces pues vas a tener el recurso económico y el interés por ser babalao para poder transitar por las diferentes etapas, que se requieren para llegar a hacerlo, sin mayor estudio, no tienen que ser necesarios los 7 años, y bueno, para el caso de México, ¿cómo llega la religión de los orixia o la santidad cubana? La santidad cubana concretamente por la cuestión geográfica y las relaciones históricas con Cuba, bueno, en los años 20 con el arte negro, lo que se le llamó la negritud, pero no tanto en su connotación religiosa, sino más bien en la cuestión más folclórica, igual en los 40, en los 50, por esa cuestión más de la cuestión de las rumberas, para llegar a la tombolebre, ya en los 60, pues a partir de la revolución cubana, y por la mano invisible de Estados Unidos, pues también los vuelos cubos hacia América y todo para salvar a las personas del comunismo, entonces llega a México y ya más en una connotación más religiosa, en los 80 y 90, pues sí, pues sí, aparte también de que hay mucha, se implementa el turismo, como parte también importante de las políticas de Cuba, y en el 90, pues más, con el periodo especial, y es como llega a México, no solamente de cubanos, sino también de mexicanos que van y se inician allá en Cuba y regresan, ¿no? Y, bueno, acá puse otro punto importante, contemplando las relaciones históricas de Cuba y México, por ejemplo, hay un palero, que es del norte del país, de Sonora, que se llama Enrique Estrada, y es una investigación muy interesante, ¿no? En Cuba tampoco se conoce mucho de esta veta de investigación, que él habla de las casas templo afroindígenas, del palo Mayombe en el norte de México, es decir, que mucho se ha repetido en la historia por los estudiosos de estas religiosidades, que viene de Cuba y todo, por la cuestión de las migraciones, pero también, por ejemplo, Enrique Estrada nos habla de cómo, digamos, al principio del periodo del porfirismo, hubo también esclavos yaquis, ¿no? Y de otras etnias mexicanas que fueron a Cuba, y, por ejemplo, una autora indispensable en esos estudios que se llama Natalia Bolívar, en un libro que se llama Atama Cuende Yaya, habla de la quillumba o de, digamos, del centro de poder de una casa de palo Mayombe en Cuba, que se dice de la rama de la brillumba yambuaki, es decir, que en realidad es un cuerpo humano, que está, bueno, un esqueleto, no todas las partes del esqueleto, sino solo algunas, y brillumba yambuaki es que es una cabeza de indio yaki. Bueno, la brillumba quiere decir que es una de las ramas que se ingresa con la santería cubana, no solamente es la prenda o la inganga, que es el esqueleto humano, sino también están relacionados los pungos o las, digamos, los, sí, las entidades más importantes, los pungos, con los orillas, ¿no? Y en mi preparación. Entonces, esa es la investigación me ha parecido muy importante, y pues la comento. Y luego, bueno, la santería está muy aparejada con el palo Mayombe aquí en el DF, eso me llama mucho la atención, y en La Habana, digamos, es lo que, bueno, que, digamos, pude percatarme cuando fui, porque acá el mismo Bavalao y los mismos practicantes están como andando a las personas al palo Mayombe, a rayarse, ¿no? una ceremonia importante, el Tatan Kisi, para antes de pasar a la hocha, ¿no? O a las prácticas de los orillas, pero en realidad en Cuba no hablo es tanto así. La siguiente. Aquí una, en el mismo lugar donde tomé las fotos de, como comentaba de los orillas, también tomé esta, y esa es del palo Mayombe, ¿no? Para que se viera un poco cómo va casi siempre aparejada. La siguiente. Bueno, aquí unos aguaranes o muñequitos que representan a los espíritus, que viven en la enganga, y pues tienen algunos atributos, y se ven así como, pues muy de estrato africano, ¿no? La siguiente. Y bueno, ¿quién es la Santa Muerte? Muy rápido, aquí. Dice, una religiosidad de construcción que surge en nuestra época, en el contexto de la Ciudad de México, aunque su voracidad semiótica, atrapa a lo prehispánico colonial y al nopro descendiente. Es decir, que la Santa Muerte, pues por tomar fuerza, desde mi perspectiva, ¿no? Tomar fuerza en el elemento de la muerte natural, pues se dice que para muchos practicantes, es así pues como la, mixtante Kutli, ¿no? O cuando yo he entrevistado a personas así de algunos templos, dice, pues ¿quién es la Santa Muerte, no? A uno me dice, no, pues es Oya, Oya Llanza, ¿no? La que mostraba la oricia del cementerio. O otro me dice, no, pues, qué sé yo, ¿no? O sea, los zapotecas, o sea, no muy certeramente, pero como que hay un imaginario de un pasado, pues remoto, ¿no? Por esta, este, yo digo, voracidad semiótica de la Santa Muerte, ¿no? Y bueno, carece de una institución que rija y más bien hay modelos de devoción, entonces, como no hay como una normatividad, tampoco la santería lo hay, pero digamos, la adivinación y el cuerpo de refranes hace que haya una mayor, este, homogeneidad, aunque como no lo hay, entonces cada templo al que me he parado, este, practica un modelo de devoción diferente, ¿no? Y las cárceles y presidios han contribuido mucho a cómo se entiende, ¿no? Esta, esta religiosidad de la Santa Muerte, pues como parte del catolicismo popular, porque, de hecho, este, sin, bueno, lo que mantienen en común estos, estos modelos de devoción, es que hay rezos católicos totalmente, ¿no? Aunque sí, hay partes donde, claro, propician a la Santa Muerte, ¿no? Para, bueno, por ejemplo, para sacar a sus, a sus presos de, de las cárceles, ¿no? La siguiente. Bueno, una foto que tomé en Tuxtla, Gutiérrez, San Pascual, Bailón, que también, este, bueno, no sé si conozcan, San Pascualito Rey, una, una devoción también, muy parecida a la Santa Muerte, en Guatemala, en Tuxtla, un poco para, para ver cómo, este, también hay una historicidad, ¿no? importante en esta, la siguiente, en esta religiosidad, esta es en San Cristóbal de las Casas, este, que también ha agarrado bastante fuerza, como en varios estados del país, sobre todo en las fronteras norte y sur, la siguiente. Bueno, por ejemplo, esta foto es de la calle Bravo, número 35, en la colonia Morelos, es la, la iglesia, como de las más reconocidas de la Santa Muerte, a partir de que David Romo Guillén, este, autonombrado obispo de la, de la Santa Muerte, este, eh, bueno, cayó preso, ¿no? Entonces, como que fue el boom así, en los medios de comunicación de la Santa Muerte, y, y en esta iglesia, pues, por ejemplo, el padre que ahora oficia, es hijo de Xangó, ¿no? O sea, está consagrado a la santería cubana, y, y por ejemplo, en uno de las, de buena, en su homilía, digamos, este, refiere a, algunos, algunas cosas de la santería cubana, ¿no? Como el número siete, que es, porque él es hijo de Xangú, y Xangú le pertenece el siete, y algunas otras cositas, ¿no? Que, que hacen también importante la, la socialización de los, de algunos elementos religiosos de la santería cubana, en esta, iglesia, ¿no? digamos, no oficialmente iglesia, pero sí, con toda la, en un comentario de santos católicos, y bueno, ahí pongo algunos lugares de transculturación en México, ya, digamos, ya entendiendo que es la santería cubana y la santa muerte, la primera, los lugares de devoción, bueno, de la santería cubana, no me canso ver, pero bueno, son las casas, casas, templo, y en la santa muerte, este, los altares públicos, ¿no? Que hayan encontrado en las calles, como, bueno, como esta iglesia de Bravo, y puntualmente, pues, en la calle de la santería número 12, también la colonia Morelos, este, en la colonia doctores, en, en doctor Licea, y doctor, eh, Bertis, los lugares de abastecimiento, bueno, el mercado de Sonora, la santería, pues, el pasillo 8, por ejemplo, pues, está destinado solamente a esta religiosidad, igual las botánicas y boutiques, que son especializadas en esta religión, y la santa muerte, igual, bueno, en el Sonora, eh, por este auge que ha tenido, no solo en, en el país, sino también en América Latina, pues, también es un punto, ¿no?, donde se, se transculturalizan estas cosas, porque, pues, vengan de todo, ¿no?, entre estas dos religiosidades, entre otras muchas. Y la última, los lugares de peregrinación, eh, bueno, de la santería cubana, no existen completamente, pero, este, sí se encuentran en los de la santa muerte, eh, en el sentido de que, bueno, la siguiente, en el sentido de que se encuentran, ¿no?, en algunos, en algunos lugares, por ejemplo, bueno, aquí en el mercado de religiosidad, yo le llamo alternativa, porque, o sea, en el pasaje a América, por ejemplo, atrás de la catedral, pues, venden así como muchos artículos religiosos, este, pero como más especializado en la religión católica, ¿no?, y, y eso, pues, se inserta en algo alternativo, en el sentido de que, este, sí hay mercados bastante grandes sobre esto, pero no, no comparten los mismos espacios, ¿no?, con la religiosidad, digamos, hegemónica, la siguiente, no, esa es acá en el mercado de artesanías, en calle Uruguay, la siguiente, puntos de encuentro religiosos, bueno, tengo muy poco tiempo, en realidad, pues, como que trato de ver, cuáles son los puntos más principales, ¿no?, donde estas religiosidades se encuentran, y, bueno, pongo la creencia en un dios católico, y algunas, y algunos de sus santos, digamos, el mismo, la santería cubana, a pesar de que tiene un gran panteón, este, de los orillas, y, y una gran, este, corpus, ¿no?, de adivinación, o de sistema predictivo e interpretativo, bueno, pues, la concepción de Dios, me parece que es la misma, aunque a él le llaman los Otumare, y la Santa Muerte, pues, el Dios católico siempre está presente, de hecho, me parece que en todos los rezos de, todos los lugares que ha asistido, este, primero está Dios, ¿no?, entonces, si no, si no es mediante Dios, si no se le pide permiso a Dios, no se puede invocar a la Santa Muerte, otro punto sería, el encuentro sería la devoción a santos, este, mediadores entre Dios y la muerte, en ambas existe, en la santería, bueno, por mencionar algo, serían dos restos principales, donde se basan en la muerte, uno en la iniciación, porque la persona muere, con muchas religiones, imagino, este, los musulmanes, ¿no?, la persona muere, entonces, renace, y le dan otro nombre, ¿no?, entonces, es un episodio de muerte, y, y finalmente, en la muerte real del santero, donde se hace una ceremonia de Itutu, que, que es donde también se agarra un poco la religiosidad de la Santa Muerte, y, bueno, la propia imagen de la, de la Santa Muerte, por refiere a esa imagen descarnada, ¿no?, que también es muy llamativa, y también sería un punto de encuentro con esas religiosidades alternativas, precisamente por basarse en la muerte y no en la vida, según el discurso católico, y, bueno, el último sería que se entienden, en el, o sea, se entienden como hacia el individuo, de jeza al individuo, y con oportunidad de sacerdocio, en ambas, ¿no?, cuando en otras religiones, como la religión católica, pues, no, no es tan fácil, ser sacerdote. La siguiente, ya, bueno, aquí, el estigma, ¿no?, el estigma es muy importante en las dos religiosidades, y la estética, como vimos, los, los, los aguaranes, muñequitos, así como, muy africanos, y la Santa Muerte, la, la madre, ¿no?, de, 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 de los devotos, pues, una madre desollada, ¿no?, la origen de Guadalupe, pero desollada, es bastante, una estética bastante llamativa. Aquí, los practicantes que, creo que las, que las conjugan, este, traen consigo, Cuellagua, o, o, Orisha Guerrero, les permite, eh, abrir, abrir sus caminos, y la Santa Muerte, ¿no?, la siguiente, eh, bueno, aquí la Santa Muerte, de la calle Ferrería Número 12, está vestida, y tiene atributos alrededor de Ollá, de Ollá Llanza, los nueve colores, eh, le pertenece el cobre, hay una sopera de, de colores, de cobrizo, algunas imágenes chiquitas de, de negritos que, que se dicen que son de Ollá, allá arriba de Lecuá, o sea, como que, Doña Queta, la, la, es acá, la, la, la líder de, de este punto en esa calle, este, pues, retoma bastante, ¿no?, y la siguiente, ya, ahí está el mismo autor de la Ferrería, eh, al pie, ahí está. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con voluntad infinita, arranco del corazón, la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo, ah,